Yo no soy hombre de ir a los premios, a mí no me llama la atención, me pongo ansioso del concepto de la fombra roja y la ética que se tiene que tener y la alegría que se tiene que mostrar, ¿verdad? No que critica a nadie a que le gusta ir a los premios, pero yo en lo personal, pero encuentro que cada vez que me nominan o más aún que gane un premio, lo importante de eso es que se está premiando un criterio y que se está premiando un criterio no solamente necesario sino perseguido. Entonces si un criterio perseguido logra ganar un premio, eso es como un milagro. Así que yo le agradezco a Dios de que eso suceda y eso es lo que me hace a mí gustarme ir a unos premios. Ya no me llama la atención el blin-blineo y la imagen grandiosa que se ve uno cuando uno camina por una fombra roja, que es importante, es positivo en el aspecto de cuidar tu kiosco, que la gente te vea bien así, pero en lo personal no es algo que me llame de atención. Yo creo que lo importante es que premien el criterio. Gracias.